En alguna de tus vueltas que quedaste enojado un poco con Independiente Y cuando vos vas a resindir un contrato con un presidente Y el presidente, vos le decís, quiero resindir un contrato Y el presidente te dice, ¿sí, cómo te llamás? Ufff Es medio complicado Ufff ¿Quién es el presidente? En ese momento era Canteros Entonces, es complicado ¿Posta no te registraba? No, no, traeme el contrato de este chico ¿Revolaste una silla? ¿De este chico? Ah, no, te mandá ¿Te querés decir? No, no, pero a ver, como te dije recién No tengo rencores con nada Porque hoy en día tengo un presente bárbaro Que jamás me imaginé Claro Y que uno lo tiene por manejarse bien Porque lo merece o no Lo que sea Pero algo seguramente que bien hizo Obvio Entonces eso lo tomé para bien Me sirvió Pero en su momento, sí, terminé